Hola gente, hoy es día de partido, arranca la conferencia, arranca el torneo Jugamos de visitante, tenemos como dos horas y media de viaje Así que nada, les voy a mostrar cómo es el día Y nada, me estoy yendo a desayunar a la cafetería porque es miércoles y tengo clase Esto probablemente lo vea mi mamá, así que le tengo que mostrar a mi mamá que voy a clase Nada, les muestro Esto va con la duro No, no No, no, no Arranca Especial 70.000 suscriptores con promosista bail No, 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 no Matías, Matías o así Especial 60.000 suscriptores con promosista bailOO ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primera victoria de la conferencia, el próximo partido es en una semana, contra Geniva de local, así que nada, se los voy a mostrar. Estamos con la muchachada. Nada, no vamos a dormir, ya es tarde, mañana hay clases. Somos responsables y vamos a clases, así que nada, cuídense.